... ...por venir a esta prácticamente rueda de prensa... ...del décimo Festival Internacional de Cine de Sars... ...en el que vamos a presentar por un lado... ...lo que va a ser esta décima edición del festival... ...comentar un poco cómo funciona internamente el festival... ...hay varias cosas que estaban previstas... ...para desvelar hoy, que son un poco desconocidas... ...y también hablar un poco de este último libro... ...que inició la distribución hace unos meses a nivel nacional... ...y bueno, nos está trayendo gratas noticias, buenas noticias... ...y va para adelante. Primero y ante todo sí que me gustaría agradecer... ...primero, ya desde la primera edición... ...el apoyo que hemos tenido del Ayuntamiento de Sars... ...en las anteriores corporaciones municipales... ...como en esta, que se han volcado con el festival... ...en todo lo que han podido... ...y que es uno de los organizadores también de esta actividad... ...de este evento, junto con la Asociación Cinematográfica y Audiovisual de Sars... ...y la productora y editorial Cinestesia... ...que es lo que nos encargamos, digamos, de velar por la viabilidad de este evento. El festival este año, inicia, arranca el 1 de julio... ...el viernes 1 de julio y finaliza el viernes 29... ...son prácticamente un mes, casi todos los días... ...llenos de actividades cinematográficas... ...y relacionadas o vinculadas con el cine. Lo bueno y lo bonito del cine es que juntan muchas artes... ...entonces siempre da pie para unir muchas cosas, mucha programación. Entonces, por un lado está lo que es la base del festival... ...que a competición de cortometrajes, el festival es de corto... ...aunque también tenemos un premio de proyecto de largometraje... ...y me gustaría primero que se viera un poco... ...cómo es, digamos, el festival por dentro. El festival es esto, esto que están viendo ahora mismo... ...ven que hay un mapa del mundo iluminado... ...eso quiere decir que los países que están más oscuros... ...de un color más oscuro son los países que tenemos contacto con el festival... ...y son países los cuales los directores de cine de esos países... ...han participado en el festival. O sea, mira, por ejemplo, tenemos que evidentemente... ...como el festival es español, pues tenemos 162 directores... ...participantes españoles. Tenemos también, mira, americanos... ...tenemos de Venezuela, tenemos de la India... ...tenemos de Libia, de Egipto, de Rusia... ...de Alemania, de Argentina, de Canadá... ...son más de 90 países, están todos aquí registrados... ...cada uno, en los cuales se tiene contacto de aquí desde SACS... ...desde el festival, con todos estos equipos cinematográficos... ...que viven y se dedican profesionalmente... ...la gran mayoría al cine. Y, bueno, creo que por eso es aquí la prueba de que es internacional. Quiero decir, pero esto nunca antes lo habíamos enseñado... ...y es gracias a una plataforma de distribución... ...que es la principal a nivel internacional... ...apostamos por ella, ella también apostó por nosotros... ...y por eso tenemos contacto y acceso a una gran base de datos... ...y a una primera línea de directores y realizadores... ...que podemos contar con ellos como cualquier otro festival... ...o sea que, pese a que estemos aquí en SACS... ...no quita para que la calidad del festival y de la programación... ...y de todo lo que se muestra... ...se independiente del presupuesto que se tenga u otra cosa. Y, bueno, en años anteriores también, evidentemente... ...el Festival de Cine este es el décimo... ...con lo cual ya llevan una carrera y de fondo importante. Pues eso, principalmente dar las gracias a Miguel y a la asociación... ...porque realmente son ellos los que indudablemente se lo trabajan... ...nosotros estamos aquí también como organizadores... ...evidentemente apoyando en la medida que nos es posible... ...el desarrollo y el buen fin del festival... ...y esperando que este año sea, al ser el décimo, sea apoteósico. Bueno, gracias Raquel. ...hacemos lo que podemos, o sea, creo que lo bueno del festival... ...y creo que lo bonito que cada año, digamos, ha ido creciendo... ...y subiendo un pequeño listón, un pequeño escalón poco a poco... ...y lo importante era, por un lado, principalmente que se mantenga... ...y por otro, pues siempre intentar subir un poco el escalón. Sí que me gustaría comentar el por qué se creó, porque claro, son diez años... ...y queda también un poco la incógnita, bueno, esto cómo surge, por qué surge. Yo tenía 19 años y me vi que estaban cerrando muchos cines... ...en Elda, en Villena, había muchos cines, había cines... ...cines que no eran salas comerciales, no estaban en los centros comerciales, eran cines... ...cines que eran cines al uso, que ya se ven muy pocos. Claro, cines al uso, cines clásicos, cines de toda la vida, vamos. Entonces, claro, uno que ya estaba empezando a tirar por ese mundo... ...que ve que se lo están destrozando un poco, no solo yo, sino que habíamos un... ...no sé si llamarle grupo, creo que nunca ha sido un grupo, pero sí en cada pueblo... ...de todas las comarcas y principalmente en la provincia de Alicante... ...creo que siempre en todos, y voy a decir, todos los pueblos hay al menos un director... ...al menos alguien que, bueno, hace sus cosas, hace sus pinitos, se va moviendo... ...se le conoce más o menos, se le va mejor o peor... ...y digamos que empecé a tener contacto con todos aquellos, ellos también conmigo... ...y fueron, digamos, los colaboradores que tenemos también externos, que no viven en SAF... ...pero apoyan al festival, y surgió de ahí principalmente, del apoyo también de otros directores... ...que estaban un poco en la misma situación, hay que pensar que hace diez años... ...tampoco prácticamente estaba el Festival de Cine de Alicante, o sea, el festival tiene ahora 12-13 años... ...o sea, el activo era ese, apoyar a los nuevos realizadores y potenciar principalmente la cultura... ...o sea, creo que también faltaba, no solo creo que aquí, sino en general, digamos, actividades que fueran... ...de aquí, tanto para aquí, como para afuera, lo importante de los festivales es que tenemos... ...el acceso y el potencial de poder tener, y como tenemos en todas las actividades, muchas veces... ...y que participan aquí, ya digo, son noventa y pico países participantes... ...en los cuales hay e-mails que recibo de cualquier país para hablar con ellos y solventar dudas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa muy curiosa que vamos a intentar, con el apoyo del Ayuntamiento, a ver si podemos todos los años hacerlo, que es expandir el cine. Que el cine no se quede solo en ver una película y ya está. Por eso, una de las actividades que tenemos este año, siempre solemos hacer algún ciclo de cine con algún motivo en concreto, y este año han sido tres grandes películas que se han hecho que son Interestelar, Marte, y Gravity, que son tres grandes obras maestras de la ciencia ficción. Más que ciencia ficción, de la ciencia, porque son tres obras gigantescas que se han hecho, que incluso son verídicas, son versemblandes, son posibles, las tres. Y junto con la proyección de Gravity, el público asistente podrá ver las estrellas. Qué bonito. Es lo que un poco decía Miguel al principio, no se trata solo de un festival de cine, lo que se intenta es involucrar al mayor número de personas posibles, que el mayor número de personas posibles se acerque y conozca algo más. Con lo cual, después de finalizar la última proyección, pues tenemos la oportunidad, como bien ha dicho Miguel, de visualizar el universo. Es el mismo día, que es el sábado 23 de julio, viene la Asociación Astronómica Astrojeda, que es una de las asociaciones más reputadas que tenemos en la provincia de Alicante, que ha estado con otras universidades, en otros eventos, y verán varios telescopios profesionales, y ellos mismos, y tienen preparado, si las condiciones meteorológicas... Esperemos que sí, esperemos que sí. ...están medidas por ellos, nos fiamos de ellos. Sí, bueno, fueron ellos en cierta medida los que eligieron el día, dependiendo de... ...incluso el lugar, porque es en el Parque de los Príncipes, sobre todo, como todos más o menos sabemos que cada vez hay más contaminación lumínica por la noche, entonces en SACS es el lugar más abierto, digamos que no hay tanta contaminación lumínica, y está abierto para poder hacer la observación. Entonces, se proyecta Gravity, el sábado 23, y luego gratuitamente el público asistente, durante más de dos horas, pues va a poder ver, por un lado, la Luna, Marte y Saturno, más lo que surja y que quizás... Esperemos que surjan muchas cosas, muchas estrellas fugaces. Sí, muchas cosas esa noche. Esa, por un lado, es el ciclo de cine y astronomía, y por el otro, siempre hacíamos un... Hemos mantenido siempre un ciclo de cine de culto, son películas que son, digamos, las... que normalmente tienen muchísimos seguidores en todo el mundo, y muchas veces son películas más desconocidas para el gran público. Entonces, este año, también con motivo que vamos a tener una nueva sala, que es el One Rock, tendremos un ciclo de culto especial dedicado a la animación japonesa. Van a ser unas ocho películas, que son grandes obras maestras del anime, de la animación japonesa, también con motivo de la retirada de uno de los directores más célebres, que es Hayao Miyazaki, que le dieron un Oscar horrorífico por su trayectoria, que anunciaba su retirada, y con motivo de esa nueva ola que va a haber ahora mismo de remakes y de nuevas adaptaciones de películas y series de animación japonesa que van a empezar ya, ahora mismo. O sea, es una nueva ola que va a pasar, y quien quiera verlas, pues en el One Rock, los miércoles y domingos del mes de julio lo van a tener. Eso, digamos, los ciclos de cine. Y luego, por otro día, lo que es la inauguración, que inauguramos este viernes 1 de julio, como, digamos, evento especial, también con motivo de estos 10 años, y como espectáculo va a ser dedicado a Star Wars, o sea, a Cierra de la Galacia, contamos con la Legión 501, que es una sociedad, una asociación oficial, autorizada por Lucasfilm y por la Disney, que es a nivel internacional y que también está ubicada aquí, también, en España, y vamos a contar con alrededor de unas 30 personas que traerán sus trajes oficiales de la película, del Imperio, digamos, de los malos de la saga de la Guerra de la Galaxia, y haremos un desfile con la banda Soner de Sács, desde la comparsa de Turcos al Parque de los Príncipes y del Parque de los Príncipes al Ayuntamiento de Sács, en la Plaza de Constitución, de nueve horas aproximadamente, hasta las 10 y media, 10, 14, que dará comienzo la inauguración. Como película de inauguración este año, es una película que se apoyó por el jurado del festival el año pasado, es Cruzando el sentido, es una ópera prima de Iván Fernández de Córdoba, que es uno de los directores más prometedores valencianos que tenemos, es muy joven, tan solo tiene 26 años, ha recibido ya varios premios por el largometraje, en el festival se premió ya el proyecto antes de que la película estuviera acabada, el festival es de cortometrajes, pero tenemos también premios para los proyectos, estamos en esa fase dura del salto, y la película la tendremos el día de la inauguración, el viernes 1 de julio, contaremos con la asistencia de su director, Iván Fernández de Córdoba, y varios de los actores de la película que la presentarán. La película ya ha estado ya también por el Cine Mayor de Valencia, por el Festival de Cine de León, por otros festivales y muestras de cine en España, y ese mismo día va a estar también disponible online, o sea que quien no pueda venir a verla en el festival, puede hacerlo a través de filming y otras plataformas online para poder ver la película. Además Iván contará que acaba de finalizar una nueva obra, un nuevo cortometraje, que ha trabajado para varios de los actores de la serie El Príncipe, y está ya digamos como posicionándose ya un poco en toda la línea del panorama nacional, pues usando el sentido de la película inaugural, y como también viene la guerra de la guerra de láser, viene Star Wars, viene por una causa solidaria, y lo desconocía un poco porque la Legión 501 se creó por ese motivo, o sea, cuando veamos siempre o siempre que a veces van a salir por las noticias, gente desfigurando de Star Wars o alguna actividad de Star Wars, siempre van sin ánimo de lucro, pero por una causa solidaria. En este caso, como muchos sabéis, pues Ian, un niño sajeño, que está, padece lamentablemente una enfermedad rara, que es el tipo de cáncer de tumores que tiene, pues se están recaudando fondos a través de varias actividades que se están haciendo en la localidad de Star y en otros sitios, y realmente la Legión 501, la guerra de láser, y la Unión, para recaudar fondos con esta causa, entonces tanto del festival como del ayuntamiento, pues nos hemos sumado para apoyar este motivo. Entonces estarán el sábado 2 de julio durante la Plaza Cervantes, de 11 a 1 aproximadamente, harán varias actividades de Star Wars, sobre todo para los más pequeños y los más mayores que quieran. Se lo van a pasar, Pipa. Y estarán ahí Darth Vader, el soplador de asalto, y todo el Imperio Galáctico, para ayudar a Ian en las misiones, ayudar a Ian. Y ese mismo día, por la noche, tendremos también una película muy especial, que es Ayan Your Father, yo soy tu padre, que es muy curioso esto, porque es una película española que está vendida hasta Australia, está vendida en todo el mundo. Tenemos la suerte de contar con el director de la película, Tony Vestard, que ya le premiamos en el festival hace muchos años, es su segundo largometraje, y nos ha cedido la película, gustosamente, para poder proyectarla. ¿Y de qué va? Pues va de Darth Vader, va de la historia real, y bastante desconocida, de no ya no solo cómo se hizo la guerra de las galaxias, sino qué pasó y cómo se creó el personaje de Darth Vader, y qué pasó con el actor que hacía Darth Vader. Se desvelan bastantes secretos de la saga, y son cosas muy curiosas, ellos están robados en la mayor parte, en Estados Unidos y en Inglaterra, con mucha gente que participó en el equipo de producción y varios actores de la película, sobre todo de la saga clásica, de la primera trilogía, la original, por así llamarla, pues eso será el mismo día, entonces va a haber un poco de especial Star Wars, con motivo solidario y simbólico. Entonces, más o menos lo que nos va a dar el festival, además luego de otras actividades, como los cursos de cine, que este año vamos a tener dos, en la casa Alberto Sols, en el CEAM, por un lado va a ser el que vamos a dedicar a la dirección artística, que es un curso básico para iniciarse en toda la parte de decoración, de vestuario, de maquillaje, de diseño de arte, no solo para cine, aunque el curso es de cine, pero se puede aplicar perfectamente, ya sea a teatro, ya sea a televisión, ya sea incluso a piezas de moros y cristianos, o sea, cualquier tipo de evento que requiera una parte, digamos, artística a la hora de plantearlo, de saber diseñarlo, saber enfocarlo, y saber hacer toda la fase para poder crear los tipos de materiales. Se parte de la base. Se parte de la base, o sea, no se pide un nivel inicial, principalmente habrá gente más interesada en la parte de cine, pero la base se utiliza para cualquier tipo de actividad artística que está muy relacionada, muy vinculada, ya sea a teatro, ya sea a cine, ya sea a televisión, o ya sea, le digo, cualquier actividad pestera, perfectamente se puede también aplicar. Y por otro lado, es el taller de escritura de guiones, el taller de guión, que afortunadamente va a poder volver Fran Mateu, que es uno de los directores más destacados que tenemos también valenciano, nacido en Elche, que ha estado residuando, muchos años viviendo en Barcelona, y está ahora con su primer largometraje, y es un curso que está dando en la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, está el mismo curso que está haciendo en Barcelona para estudiar... Vamos a tener la suerte de contar con él aquí. Vamos a tenerlo igual aquí. Y lo bueno también, que no requiere unos conocimientos previos, o sea, se parte también de cero, y lo tiene también planteado para que el alumno, desde el primer día del curso, que empieza el 25 de... del lunes 25 de julio al 28 de julio, en esa franja, el propio alumno supervisado por el profesor, va a tener su propio guión de cortometraje realizado, y válido, bien hecho, para luego él ya pueda rodarlo, pero al menos darle esa base básica... Sí, esos primeros pasos. ...y supervisada por él. O sea, el taller es totalmente práctico, totalmente práctico. Entonces, pues, se pueden apuntar a través del correo a la propia web del festival, festivalcinesax.com.es, y ahí tienen todo el tipo de ficción. Luego, aparte, van a tener un estreno, un estreno de un cortometraje sageño, que hace tiempo, hace tiempo que digo, estoy yo aquí yo solo, a mi rueda, una rueda alquilada, y Rafael Del Tey, que ya es un veterano en esto del cine, va a estrenar su último cortometraje, que se llama Cruz Sueño, que será el jueves 28 de julio, con un equipo prácticamente de aquí, de aquí, aunque también ha colaborado el ayuntamiento de Sáenz, también la productora en un producciones y el taller de imagen de la Universidad de Alicante. Eso será el jueves 28 de julio, durante la proyección de cortometrajes, el último cortometraje que será presentado por el equipo de la película. Y ya como, digamos, Colofón, que siempre digamos, tiramos todo lo que se puede el día de la clausura, Ya que sea por la ventana. El día de la clausura, este año, vamos a dedicar el encuentro de cineastas, en los cuales, pues, unimos a una treintena de realizadores, de gente de cine, mayoritariamente de la comunidad valenciana, también viene gente, cada vez más gente de fuera, de Madrid, de Barcelona, a un encuentro de interpretación. Vamos a tener, por un lado, a tres actrices muy conocidas, profesionales del mundo del cine, de la televisión, como son Sonia en marcha, que estuvo, fue ganadora del Goya, en la mejor película, La Soledad, hace unos años, y luego también, en el 2007, ganó varios Goya, y ella es la protagonista de la película, La Soledad, por otro lado, ya ha estado en otras películas como La Puerta Abierta, Amador, El Dios de Madera, Faraday, y sobre todo, ahora mismo, está haciendo muchísima televisión, como Crematorio, ha estado también en Ministerio del Tiempo, y otras series, tanto para, ya sea para televisión española, como Antena 3, como para Tele 5, luego Olga Lamán, que es una actriz valenciana, muy conocida ahora, sobre todo, por Amar en tiempos revueltos, que también estuvo en La Alquería Blanca, ha estado en No habrá paz a los malvados, que fue también una de las triunfadoras hace dos años, en Orgoya, en Orgoya, y también Elisa Lledó, que es una también colaboradora del festival, también, que estuvo también en el festival, y también estará aquí para hablar de interpretación para cine, para dar consejos también a todas aquellas actrices y gente que quiera dedicarse a la interpretación, no solo en cine, ya digo, gente también de teatro, de televisión, e incluso de la princesa rosa, porque alguno tendremos posiblemente, ya me han avisado alguno, que contar un poco esos tegemanejes que no vemos detrás de las cámaras y cómo viven y sobreviven las actrices, las actrices de Teoha. Y junto en ese encuentro contaremos también con otras actrices también, valencianas, que se están abriendo paso también en películas y en series, y presentaremos el libro Divas del cine, que es un homenaje, un ensayo a grandes divas, a grandes actrices de la historia, del cine clásico, desde Marilyn Monroe, pasando a Greta Garbo, a Elizabeth Taylor, a Marilyn Dietrich y a muchas otras, todo será, digamos, este encuentro dedicado a la interpretación de cine. Y en acabar, el viernes 29 de julio, será ya el acto de clausura que contaremos con Carlos Santos, que ha sido, ha sido la verdad que una suerte contar con alguien de su categoría para el evento de clausura, que ahora mismo incluso está en el punto de mira porque estrena ahora mismo la película El hombre de las mil caras, que es la próxima película de Alberto Rodríguez, el director de La isla mínima, y va a dar muchísimo, muchísimo que haber, una de las películas más esperadas de este año. Contaremos también con Debeso Project, que es uno, digamos, de nuestros grupos fijos de... Fetiche, sí. de música y de versiones de banda sonora y este año hemos podido también contar y premiar a dos largometrajes, dos proyectos de largometraje que tendremos en exclusiva y como... y como estreno en el festival. El proyecto son películas que están ahora mismo en desarrollo, en una preproducción avanzada, vamos a ver algunas de las primeras imágenes y cómo llevan el proceso. Entonces el festival ha apoyado y ha creñado los proyectos de largometraje y enter de otro de Manuel López Galasada, que es un director de Cantabria, y luego Naz Grave, amigo, de Sergio Serrano, que es un director valenciano. Son dos operas primas, una es de cine gore, terror fantástico, y la otra es un cine de temática social, un drama de temática social sobre la inmigración que tendremos en el festival. Así que creo que está bastante completo. Está bastante completo y lo que nos guardamos ahí un poquito también en la recámara. Y muchas otras cosas que se han quedado en el tintero. Hay cosas que siempre se quedan en el tintero. Poquito a poco, cada año un poquito mejor. Sí, cada año vamos creciendo. También hay que agradecer todos los colaboradores, son cada vez más comercios, más empresas, no solo, principalmente de SACS, pero no solo de SACS, que nos apoyan y gracias a ellos pues podemos lanzar el festival, hacerlo, mantenerlo y que culturalmente tenga cada vez más repercusión y podamos hacer digamos mejor las cosas. Así que una, muchas gracias por la asistencia en cuanto al festival y a los apoyos y bueno, si queréis si no hay alguna pregunta sobre el festival o sobre el programa sería comentar cómo van estos dos últimos proyectos que es por un lado el libro Hiperfición que hemos tenido la gran suerte de que en Televisión Española en La 2 y en otros programas de Televisión lo están apoyando. El libro está en la distribución a nivel nacional y bueno, esto es un fragmento de lo que dijeron por ejemplo lo del día del día del cine. Hiperfición. Hiperfición es esto que a veces hacemos en día de cine porque nos hable como la de en la nación es que es un algo autónomo, que es hiperfición y nos cuenta las interrelaciones que hay entre cine, cómics, videojuegos, música y otras artes actuales. Muy, muy, muy interesante. Muchas cosas esta semana y las recomendaciones deberían ser. Bueno, lo divertido de esto aunque hay que agradecer la televisión española y al lado que lo está promocionando y lo ha recomendado es que no no han leído el libro. No han leído el libro exactamente, lo han ojeado. Entonces voy a comentar varias cosas del tema porque es un tema muy curioso que se está moviendo online y el libro es físico pero se está moviendo en redes sociales y a través de la agencia de comunicación bastante bien, bastante bien, además. Sí está teniendo muy buena acogida. Sí y ojalá estamos ya cerca de esa tendencia de uy, si lo agotamos y es que está cerca.